y responder a todas las consultas que tenemos. Exactamente, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Luis. Un saludo para ti, para Raúl y para toda la audiencia. Sí, doctor. Queríamos saber un poco. Mañana van a estar presentando una denuncia ante el jurado en juiciamiento de magistrados en contra de la fiscal Patricia Sánchez, quien vivió la desestimación hace poco del diputado Orlando Arevalo y también de Oscar Pacielo, porque funcionaria suya sería nuera de Oscar Pacielo y ahí es donde se hace supuestamente una devolución de favores. Queríamos entender un poco más eso, doctor. Bueno, nosotros hemos cotejado en estos días esos datos que nos han brindado los propios funcionarios del Ministerio Público, porque la señora agente fiscal Patricia Sánchez desde el 2016 y se desempeñaba como la directora del programa de protección de testigos y víctimas del Ministerio Público. Era una dirección y estaba a su cargo una funcionaria de nombre Fabiola Cabrera Benítez. Esta chica, Fabiola Cabrera Benítez, está casada actualmente con Oscar Pacielo Llano, quien es el hijo de Oscar Pacielo, padre. Estos datos nosotros cotejamos, inclusive hay datos de público conocimiento en las redes sociales, entonces tenemos de que la fiscal Patricia Sánchez se debió que tuvo que haberse inhibido de Oscar Pacielo por ese vínculo existente. Pero eso no es todo, sino que también nos enteramos de que esta chica Fabiola Cabrera en verdad no cumple funciones, es decir, no tiene un horario para cumplir, tenía muchas facilidades para cumplir con sus labores dentro del Ministerio Público. Ojo, no quiero alegar de que sea planillera, pero me dijeron a entender eso. En todo ese tiempo, en todo ese tiempo que Patricia Sánchez era su jefa. Entonces, cuando tuvo la oportunidad Patricia Sánchez de participar o concursar para integrar algunas tiernas, lo hizo de las manos de Oscar Pacielo en la sesión del 22 de noviembre del 2019, en donde él afirmó en esa sesión darle su confianza que, inclusive, manifestó de que la misma que desempeñaba en el Ministerio Público fue como la directora de protección de testigos. En fin, todo esto está vinculado. Y recordemos de que nosotros, o la señora Casey Jiménez, bajo nuestra pasación, le denunciamos al señor Oscar Pacielo por tráfico de influencia. Es el mismo tráfico de influencia que, nuevamente, ahora explota de nuevo. Bueno, entonces, repito, todos estos datos están confirmados, están contestados y vamos a agregar como pruebas en la denuncia que estaremos presentando ante el jurado de escuchamiento, que a su vez también tenemos las irregularidades en cuanto al periodo de desestimación de Orlando Areval. También se colocó en ese periodo de desestimación cuando que la inconsistencia son mucho más alevosas que la de acá arriba, sin embargo, con Hernán Rivas. Hernán Rivas tiene una imputación, pero Hernán Rivas lo no. En fin, en eso consistiría nuestra denuncia, por supuesto, pedido de remoción de esta señora por su alteración irregular que cometió en esta oportunidad. Doctor, este pedido de desestimación de la denuncia contra Orlando Arevalo y Oscar Pacielo, ¿qué juez tiene? Miguel Palacios. Ah, el juez Miguel Palacios. Miguel Palacios, que dicho sea de paso, en un primer momento ordenó al señor Miguel Palacios de que no me reciban el escrito. Yo le retení de que, en todo caso, que me lo diga a través de una resolución judicial, porque en todo momento se negó a recibirme el escrito. Yo me puse a decirle que sí que se cumplan los derechos de mis clientes y reitero, en todo caso, que me deniegue el acceso a través de una orden judicial como corresponde. Pero al final, claro, yo insistí y me recibieron el escrito. Hasta el día de hoy no me han notificado nada, no estoy en el sistema, no sé nada de qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando con nuestro pedido de trámite oposición a esa estimación. Y mañana también iré a ver qué es lo que se va a resolver o qué es lo que se va a resolver. Usted pidió intervenir en el proceso. Patrocinando, a ver, ocurre lo siguiente, y estábamos muy bien, que para intervenir en el proceso se debe presentar una querella activada. Eso está claro. Sí. Eso es así. Pero ocurre de que la víctima, en este caso, Casey Jiménez, nosotros los abogados, no tuvimos en todo, en toda la fase investigativa, información alguna en relación a las diligencias que hacían a la persona de Orlando Arevalo y a Tastienes. Cosa que sí tuvimos con lo de más arriba. Con toda la diligencia de más arriba, nosotros no informaban que se iba a hacer esto, que se iba a hacer lo otro, que se estaba llevando adelante en testificales, que compareció el señor Rodríguez Cheney, el señor Filiacereo, o sea, no sé. Eso sí nos informaron. Pero todas las actuaciones que hacían, hablando de Orlando Arevalo y a Tastienes, fueron ocultas. No nos informaron, sea breve, cuando que todos ellos están denunciados en una misma causa. Ya, entiendo. ¿Y por qué se dividió la causa? Sí, es lo que queremos saber. Si hay que preguntarle a la fiscada de Patrilla Sánchez, porque ella estaba a cargo de todas estas personas denunciadas. Doctor, una consulta. Esta Fabiola Cabrea Benítez, usted dijo en el 2016, cuando la señora Patricia Sánchez, la fiscala Patricia Sánchez, era directora del programa de traducción de testigos. Estuvo entonces, ella fue su funcionaria del 2016 hasta el 2019. Tenemos inclusive información de que era hasta un poco más, hasta 2022. Ah, o sea, ¿ella era su asistente fiscal? No, no, no. Ella está actualmente cumpliendo funciones, supuestamente, en la dirección del programa de protección de testigos. Es un departamento que está funcionando, pero está claro. Patrilla Sánchez tiene el cargo de agente fiscal, y paralelamente también tendría el cargo de directora de esa dirección. Ah, o sea que hasta el 2022 fue su funcionaria, ya que ella era directora paralelamente al cargo de fiscal. Ella es. Ojo, ojo. Creemos que sigue siendo directora. Sigue siendo directora, que es un cargo administrativo, paralelo al cargo de agente fiscal. Y la señora Patricia, la señora Patricia Carrera, sigue como jefa del departamento de esa dirección. Ah, entiendo, entiendo. Y entonces, lo que ustedes dicen es que Pacielo votó por la doctora Patricia Sánchez para que ella entrara en terna. Así mismo. Inclusive, realizó una breve reseña de sus funciones que cumplía justamente como directora del programa de protección de testigos y manifestó textualmente, le dio mil votos de confianza. Y eso está en el video de la gestión de esa dirección. Esto, aunque finalmente es la Corte la que elige la fiscalía. Claro, pero siempre tenemos el mismo inconveniente, Raúl. Y es lo que nosotros estamos peticionando, de que de una buena, de las personas que tengan un cupo de poder, o los fiscales que en alguna vez se valvieron de estas personas, se tienen que inhibir. Y más todavía cuando existe un vínculo con la juera de Pacielo. Patricia Sánchez tuvo que haber inhibido. Entiendo. Y con Orlando Arevalo, con Orlando Arevalo. Orlando Arevalo tuvo que haber tenido permiso para que la investigación sea objetiva. O sea, que no aconteció. ¿Por qué le imputan a Nars Rivas? Porque ya no tenía el cupo en el centro. Y por lo mismo hecho, a Orlando Arevalo le da la desestimación. Doctor, ¿cuándo ustedes se enteran de esto? ¿Porque podían haberle recusado realmente? Nosotros lo enteramos en estos días. Ah, ya por eso. Todos estos datos los brindaron los propios funcionarios del Ministerio Público. Entiendo. Y por eso es que ahora va a presentar la denuncia ante el jurado. Ahora nos enteramos. Es más, incluso te digo más, estamos evaluando presentar una denuncia penal contra la propia fiscal, porque también incurriría en su conducta en hechos punibles. ¿Qué hechos punibles, doctor? Y estamos evaluando. Estamos evaluando, Raúl. Ah, ya. Estamos evaluando. Entiendo, entiendo. Y bueno, ¿mañana qué hora es la presentación, doctor? Y mañana estaremos presentando en el transcurso de la mañana. Estamos recibiendo algunas cuestiones de la denuncia. Inclusive hay, en lo de arriba, hay otro punto, otro detalle que estamos también confirmando. Y bueno, vamos a estar trabajando hasta la hora de la madrugada, solamente hoy para tener todos los datos. Y mañana en el transcurso de la mañana estamos presentándonos. Vamos a estar atentos, entonces, a lo que ocurra mañana. Doctor, te agradecemos demasiado tu tiempo también, los datos. Por favor, gracias a usted. Salud. Muy amable, doctor. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. El abogado Rodrigo Cuevas con su anuncio de la denuncia que van a estar presentando mañana.